Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Viernes señores, esperando ya el desayuno, ¿no? Arriba la música, ¿a cuántos minutos o horas estamos para el partido? ¿Cuánto falta para el partido, mi gente? Faltan todavía casi media hora. Casi media hora, ¿no? Ahí tengo tiempo. ¿Vamos a desayunar reforzado? ¿Estaba nervioso por el partido? Está emocionado. La verdad que yo digo, cuando estoy mirando el partido, yo digo, no me amen, no me amen, nada, por favor, déjeme. ¿Tienes sentimientos ahí encontrados? Tengo, peor, cuando alguna vez jugó Brasil y Bolivia, no sé, mi corazón estaba así. A relajarte, señores. Estaba partido. Yo también, muchas gracias por el tecito. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos. ¿Abramos? ¿Abramos? Esto es el desayuno en tan solo 5 minutos. Comenzamos. Arrancamos. ¿Eh? Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Vamos a repasar. Todo esto entonces, Renato, recordemos qué es lo que había que tener listo para el desayunito. Vamos a repasar una técnica. Mantequilla, huevo, jamón, queso y pan. Vamos a repasar algunas técnicas, ¿ok? Facilito. Mantequilla, perdón, aquí tengo aceitito y mantequilla. ¿Quién recuerda? Ya dicen eso. ¿Por qué ponemos aceite cuando usamos mantequilla? ¿Quién recuerda? Yo expliqué a ellos sobre eso. ¿Se acuerdan? ¿Se brinda la mantequilla? No, para qué, no ponga micrófono, él habló por el micrófono, para que no se queme la mantequilla. Ay, me la perdí a esa clase, no la noté. Y el pan, el pancito. No, no se la perdió, usted estuvo aquí, Nico. Para que no se queme la mantequilla. Cuando no ponemos aceite en la mantequilla y vamos a freír algo, se quema la mantequilla. Miren qué color bonito. Aquí tengo pan francés que lo voy a calentar para ustedes. Buenísimo. Porque ustedes tienen un desayuno calentito. Ya, algo muy sencillito. Saludos para toda la gente que a esta hora de la mañana le encanta mirar el desayuno en cinco minutos. De verdad que nos sentimos tan felices, tan contentos, porque somos felices de poder llegar hasta sus hogares. Y que usted también comparta con nosotros un delicioso desayuno. Y más ahora porque es viernes, señores. Miren, miren, ya la mantequilla ya está calientita. Háganse su desayunito, señora, antes de que empiece el mundial, porque después no va a querer ni levantarse para ir al baño siquiera. Pregunto, cuando consumen huevos así ustedes fritos, ¿ustedes consumen así huevos fritos o no? Sí, claro. El desayuno es muy saludable, ¿no? En el desayuno, en el majadito también. Ay, el majadito. Me encanta el huevo, claro. En el bife con huevos. Bife con huevos. El bife con huevos que se llama lomo montado, ¿sabías? Lomo montado, sí. ¿Sí? Sí, lomo montado. Ahí está, mi gente. A ver, ¿cuál es el secreto de freír huevo y la mantequilla? El sabor. ¿Qué tiene el sabor? El sambia. El sabor es diferente, ¿verdad? Es un sabor diferente porque cuando estamos en el aceite, depende del aceite que usamos, queda muy pesado. Y cuando hacen con mantequilla se dan cuenta que la mantequilla no se pega tanto al huevo como a la... Ah, es un secreto y también es un sabor especial, ¿no? Diferente. Hay que aprender. Sí. Así es. Ya está aprendiendo, ¿no? A cocinar. Oh, claro que sí. Ay, ayer me dijeron, Nicole, tiene que aprender a cocinar. Y me lo dijo alguien muy querido. ¿Y sabe qué? Voy a tomarla en cuenta. ¿Quién? Oye, alguien. ¿Quién? De verdad, me dijo, tiene que aprender a cocinar. Mis antenitas de vinil están captando la presencia del enemigo. Vamos aquí entonces con huevito duro, huevito mole. Ya. ¿Terminó medio? Por lo menos ya voy a decir, ya sé hacer una técnica, ni siquiera el huevo, la técnica la sé. Ya está. Miren. Ahora, si no quiere mancharse, hágalo el huevo duro, ¿no? Ahora. Tengo la maquinita, le cuento el huevo. ¿La maquinita? Un amigo me regaló, un amigo que estuvo por aquí, por Bolivisión también. ¿Qué te regaló? La maquinita de hacer huevo. ¿Verdad? Sí. O sea, una gallina. ¿Quiere que la traiga? Voy a traerla el lunes. Una gallina. Oiga. ¿Qué dijo? Le digo, le traigo la maquinita para hacer huevo a una gallina. Oiga. Oiga, me encanta su ocurrencia. ¿Qué te iba el músico? El lunes traigo ya, para que la vean, por favor. Póngale cero. Póngale. Ay, maquitos. No, cero no. Tanto que lo queremos. Bueno. Ya. Término medio. Este desayuno es algo tradicional de Brasil, que nos decían, ¿no? Sí, es algo tradicional. O sea, la verdad que es un desayuno que... Mira, eso es... Me están diciendo... ¿Se está apropiando este desayuno? No, mi amor, jamás. Pero es... Después va a... Dice que después va a venir a decir que el maquinito es de Brasil. Eso, ¿eh? No le puedo creer. Es también el maquinito de Brasil. All right, a ver. Tenemos que definir... Ya está terminado. ¿Por qué no pararon el cronómetro? O sea, ya está... No. A ver. Este es mi cariño. Este es mi cariño para mis chiquitines que están aquí. Muy bien. Mis chiquitos. Mis chiquitos. Pero dice que hasta el momento en que no haya nada en el sartén, no va a parar el cronómetro. Entonces va a botar... 52 segundos. Está perfecto. ¿Qué le parece? No, que el tiempo avance. No importa. Ya estamos listos. Mira, señor productor, lo que tengo que hacer es el desayuno. Aquí está el desayuno. La técnica enseñada, señor. A ver, póngame una cámara. Esa cámara, por favor. Dame esa, por favor. Esa. Vamos con Martito. A ver, ya está el desayuno, o sea, ya enseñé cómo se hace. Maravilloso. Espectacular. Pero es que él quiere un desayuno para tres personas. Lo voy a compartir con Edmundo este desayuno, ¿ya? Hay que partirlo. Voy a... Ahí sí. Ahora voy a repetir, ahora voy a repetir lo que ha dicho. No, no, no. Lleva a repetir. ¿Escucharon? ¿Escucharon lo que dijo? No quiere... No le haga caso. No le haga caso. Lo que pasa es que dijo que estoy en ayuno. Ya, ya, ya. Ok. No le haga caso es como un niño. No le haga caso. Se ve delicioso. Terminé, terminé, mire. Hay que probarlo. Terminé, 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 terminé. Terminé. Ay, rey. Venga, sobre el filo, Renato. Venga, sobre el filo. Terminé. Aquí me tiene sobresaltado. Deliciosísimo. ¿Sí o no? Disculpenme, ustedes estaban conversando. Yo aquí la paso bien. Este desayuno está muy rico. Gracias. Un café, mi rey. Un café, mi rey, para vos. Gracias. Qué bueno comenzar así la mañana, de verdad. Me encanta. Vamos a seguir haciendo. Ya sabe. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué dice? ¿Uno más? Voy a hacer para la producción. Ya producción. Renato. Hola. Los cuartos por la mitad. Papi, tú no. Me hago un pan. Usted está ahí, da de crecimiento. ¿Puedo comer interés? Tiene que alcanzar para todo. Voy a hacer más. Yo les cuento que me voy a separar unos minutitos. Me voy a ir a cumplir mi agenda. Ya. Pero voy a volver porque se viene el churrasquete, señores. A ver, y decía la gente en casa, ¿qué es lo que me dices para el churrasquete? ¿Y qué es lo que te traje para el churrasquete? Corazoncitos de pollo, que son mis favoritos. Así hoy, especial, especial pollo. Voy a dar algunos tips de cómo he marinado los filetes de pollo para hoy y el pollo. Porque hoy especial pollo. Filet de pollo, tenemos muslitos de pollo, corazón de pollo, churiquis de pollo. Ay, del floro. Los churiquis. ¿Sabe qué? ¿Luichi, escuchaste a Luichi? Los churiquis para él. Los churiquis para él. O sea, tienen nombre y apellido. Vamos a ver pelea de churiquis. Eso, lo importante es que hoy hay de todo en la parrilla, ¿no? Claro que sí. Especial pollo, ya saben. Dos marinadas, ustedes no pueden ver. Reina, amor. Volveré, mi amigo Sebastián Galarza, ya está ahí. Tipo Terminator, ¿no? Volvieron, la lleva todos los días, Sebastián. Está bien. Me está muy leo un desayunito, Sebastián. Renato. ¿La está cuidando, Sebastián? Renato. Hola. Tipo Terminator, no volveré. I'll be back. I'll be back. Allá está, muéstrenlo, por favor. ¿Se puede mostrar? ¿Se puede mostrar un productor? Sebastián, venga, Sebastián. Venga, Sebastián. Venga, Sebastián. Venga, Sebastián. Venga, Sebastián. Venga, Sebastián. Sebastián, venga, no pasa nada, ya. ¿Sabe qué? Sebastián merece todo lo mejor porque él me está acompañando a mis actividades. Yo le invito a este beso. Ay, Sebastián. Sebastián, ¿cómo sientes el chaperón de la reina? ¿No la secuestra todos los días? Feliz porque amanezco, imagínense, con su heredad de belleza, ¿no? Gracias. Así no cuesta madrugada. Te la vamos a prestar una horita, está bien, por ahí. Son siete y cuartos, hasta las ocho y cuartos. Ya, porque tiene que volver porque le estoy preparando corazón de pollo para ella. Ah, bueno. ¿Y esos adultos? ¿Por qué? En la reina, ¿no? No siempre nos tiene una hermana reina, ¿no? Vamos a volver, señores. Gracias por acompañarnos. Ya saben todos, volvemos con más de aquí al día de la revista. Esto fue El Desayuno en tan solo cinco minutos. Ya volvemos. Vamos a ver ya, ¿puedes? Esto fue El Desayuno en cinco minutos.